Twitter, arroba Juan José Rosales, Facebook, Frecuencia Informativa Libre. Desde hace varios años existe la propuesta para que en Morelia se construya un nuevo acceso a la zona que conocemos coloquialmente como la Loma de Santa María. Una zona en la cual efectivamente hay desarrollos comerciales muy importantes, hay desarrollos habitacionales muy caros, hay hasta en determinadas zonas un nivel de vida elevado, podríamos decirle así. Pero también es una zona en donde muchas personas en comunidades y tenencias se mueven y han vivido desde siempre. La Loma de Santa María, reitero, esta zona de Morelia es parte de la ciudad y como parte de la ciudad la debemos de tomar en cuenta y no hablar de ella exclusivamente como un pedazo inanimado, sino como un lugar en el cual hay también morelianas y morelianos que merecen la atención. No debemos de darle tampoco un sentido eminentemente económico, porque hay gente que vive por allá que nada tiene que ver con los desarrollos que han estado creciendo desde los últimos años. Hubo una propuesta hace algunos años en la cual se pretendió construir un puente que conectara la avenida Camelinas con esa zona. Se presentaron argumentos tan absurdos y tan de risa como que se le empezó a llamar a esa obra el megatúnel. Un pequeño ridículo, si me permite túnel, un ridículo túnel que se quería construir. Y me refiero a ridículo porque megatúnel, el que une a Francia con Inglaterra a través del Canal de la Mancha, eso es un megatúnel, o sea, más de 50 kilómetros abajo del mar, eso es un megatúnel. O sea, también hay un túnel que atraviesa los Alpes, eso es un megatúnel. Aquí estamos hablando ni siquiera de kilómetros, estamos hablando de metros. El que hicieron en el penal de Chihuahua. Ese es un megatúnel, los que existen para conectar a México y Estados Unidos, aquí era una obra ridícula, pero le dieron un sentido verdaderamente absurdo. Hubo gente que decía que iban a bajar rocas, que iban a destruir todas las casas a su paso. O sea, una serie de argumentos tan infantiles que realmente solamente de recordarlos, no más por no faltarle al respeto a las personas que todavía lo creen, no me río. Así de fácil se los pongo. Ahora se ha vuelto a tocar el tema. Hay una serie también de escuelas que se encuentran en aquel lugar, madres de familia, personas de las tenencias, personas de comunidades, gente que va a hacer negocios, gente que tiene allá sus domicilios, que están pidiendo la construcción de un nuevo acceso. De repente salió un grupo que, según ellos, defienden la Loma de Santa María, aunque ni siquiera conocen el lugar. Esto lo hacen por una motivación eminentemente política. Y una motivación política a la cual le quieren sacar provecho. Pues hoy organizaron un foro, un foro sobre la construcción de este acceso y que todavía creo que se está llevando a cabo en el Congreso del Estado. La gente que está a favor, la gente que está en contra, todavía no se alcanzan a poner de acuerdo. Mire, lo primero que se dijo fue y se les dijo a los organizadores y se les dijo al diputado Reginaldo Sandoval, que sería bueno que fuera a revisar sus negocios de los Endis, se les dijo, le dijo el ingeniero Eduardo Granado, se levantó de entre el público y les dijo, a ver, o sea, ahí adelante en la mesa, en ese presidium, la gente que lo está viendo en este momento a través de internet, la gente que está ahí adelante, los que organizaron estos, lo están organizando solamente para evitar la construcción. Esto es algo parcial y algo que ya trae los dados cargados. Mire, escuche usted al ingeniero Eduardo Granados. No puedo hacerle ninguna pregunta a los expertos del foro porque no hay ninguno que hable positivamente. ¿Por qué no se invitó en el foro a gente que trate de resolver el problema sin perjudicar a nadie? Sí, el agua se está cayendo, cada que hay lluvia se inunda Morelia y nadie se preocupa de las autoridades en recolectarla y beneficiar esa agua para que le sirva a todos. Y el agua que se filtra también se puede beneficiar para beneficio de todos. Es absurdo que en época de lluvias haya escasez de agua. Yo le pido a todos, a todos los estratos socioeconómicos que se pongan a pensar en resolver el problema y no tapar el sol con un dedo dejándolo como está. Muchas gracias. A ver, para empezar, como usted escuchó, una persona que asistió, ya iba todo muy cargadito y muy arregladito, o sea, ya toda la gente que iba a hablar, iba a hablar en contra y fue arreglado chueco. Esto para empezar, empezó chueco. Ahí en el panel, debo reconocer, hay personas de verdad, de verdad, que valen mucho la pena escuchar. Un hombre de convicciones y que se aferra a ellas y que las defiende como un hombre las debe de defender, que merece todo mi respeto, mi admiración y además es mi cuate y lo respeto mucho, es don Carlos Padilla Macíe. Él se manifiesta en contra, él tiene razones y las presentó. Es un hombre congruente. Por eso usted lo va a escuchar aquí, en este análisis que estamos presentando. Señores, el Central Park de Nueva York tiene dos millones alrededor del lado derecho, cuatro millones de habitantes y a algún idiota se le ocurriría partir el parque. Chapultepec, la primera sección es diez veces más grande que lo que tratamos de defender. ¿Cómo le pueden dedicar diez minutos que llegarían más rápido porque Camelinas está saturado y tardarían quince minutos sin conectarse a Santa María? Que no podían perder menos tiempo dándole la vuelta porque lo que queremos es no oponernos al desarrollo sustentable, lo que queremos es verdaderamente hacer un libramiento. Y lo que quieren hacer es una calle a un centro comercial, señores. Sí, señor, y se los puedo comprobar. Tengo ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes en la sala de Cabildo, presentó el plano de que se quiere hacer. Y ofrezco, pero cuatro minutos no son suficientes. Me ofrezco con todo gusto a los que tratan de conectarse a Camelinas, que no resuelven ningún problema, dedicarles una plática con los diputados que necesitan escucharnos, con Secretaría de Organismo, con imágenes, por qué les resolvemos el problema, por qué no nos oponemos, pero las áreas verdes, tanto hacia San José del Cerrito, que son pulmones, son manantiales, como la de esta parte, las tratamos de defender a como de lugar, intocables para Morelia. Como le digo, hay gente congruente que vale la pena escuchar y valorar su opinión. Una de ellas es Carlos Padilla Macié. Toda la runfla que andan ahí con pancartas y que se andan tomando fotos, no sirven para nada, así de fácil. Alfonso Cervantes, otra de las personas que asistieron, otro de los interesados, se manifestó y dio también argumentos, se manifestó a favor de la construcción de ese acceso. ¿Tu nombre, de dónde vienes y por qué estás a favor de la Loma? Mira, soy Alfonso Cervantes Soto, vengo de la zona de Santa María y obviamente necesitamos el acceso ahí a la Loma porque ya es un caos y la gente que dice ser ambientalista no se da cuenta de lo que se está impactando con las filas de vehículos que están todo el día ahí desde la zona de las universidades, desde el Jefferson hasta abajo. Entonces necesitamos eficientar esos recorridos, necesitamos que haya más vialidades en la zona para que se eviten esos embotellamientos y nosotros también somos ambientalistas, por eso queremos que se haga. ¿Qué es lo que más ha afectado este intenso tráfico que se acumula en esta zona? Bueno, tenemos nosotros ya casos documentados, incluso la propia jefa de tenencia de Santa María hace un mes tuvo un problema médico y se vio ella en la necesidad de tener que atenderse ahí porque se estaba muriendo y no había manera de bajar de manera más pronta de Santa María hacia las zonas de hospitales de aquí de Morelia, ¿verdad? Entonces es muy necesario ya el acceso, ya también hubo por ahí un deceso, no pudo llegar la persona al hospital y obviamente, bueno, pues están utilizando recursos para muchos otros proyectos, hay que utilizarlos para las vialidades que son necesarias para la mayor parte de la población, no para unos cuantos. Sí, pues hay que ocuparla para todos, no nada más para lo que les convenga. Y eso de decirse ambientalistas, mire, quiere platicar de veras con un ambientalista, le digo, ahí está Carlos Padilla Macié, todos los demás, hijo, mano, de veras. Ha habido muchas desgracias que han ocurrido debido a esta falta. Luego dicen que túneles no, ay, ay, pero si mire, ya hasta me despeiné. Digo, qué bueno, qué bueno, yo a los que se oponen, la verdad, me dan una ternura, para no decir que me dan lástima, o sea, me llenan así de ternura, así ternuritas bonitos. No han ido ni a Guanajuato, o sea, ni a Guanajuato llegan para ver cómo está la ciudad, ¿no? O sea, pues qué les pregunto de Los Ángeles, ¿verdad?, y de la construcción de rascacielos en una zona, además de sísmica, que está partida por una de las fallas más activas del mundo. Pues qué van a saber, hombre. Yo creo que nunca han estado en Auckland, tampoco en San Francisco, nunca han visto Candlestick Park. Pues pobrecitos, la verdad, ¿yo qué puedo hacer? Pero sí ha habido situaciones de verdad que hay que tomar en cuenta. Mire, este es un testimonio de una de las personas que asistió a este foro de reflexión. Quiero comentarles una anécdota muy breve que en ese entonces me tocó vivir. Una niña de ocho años fue violada ya por la parte de Lomas del Durazo. Y la niña estaba desangrándose terriblemente y yo la subí en una camioneta que teníamos y sentía que me moría junto con la niña porque la vida se le iba entre las manos y yo no podía poder llegar a Santa María. En aquel entonces no había caminos porque no había dinero, porque no había recursos. Ahora sí hay recursos y sí hay dinero. Y yo no entiendo la necedad, como dijera el doctor hace un rato, y no acepto que los de Santa María sigamos siendo rehenes de grandes intereses económicos y se siga deteniendo una obra que es fundamental para la vida, para el desarrollo de miles y miles de ciudadanos que vivimos en el sur de la ciudad. No es un asunto de caprichos, es una necesidad valiosa que también tiene que ver con la vida. Pues mira, si Reginaldo Sandoval, azuzado por ese grupo político, eminentemente político que maneja y que lo único que quieren es oponerse hasta venderse al mejor postor, es lo único que quieren, organizó este foro para tener argumentos y decir que no se puede construir, le salió el chirrión por el palito, el tiro por la culata, porque se dieron elementos contundentes, algunos solamente que acaba usted de escuchar aquí, en donde les dicen ya, ya estuvo, ya estuvo, eso es necesario. No estoy diciendo por dónde y nunca he dicho por dónde. Se debe de estudiar, dejarlo ingenieros capaces, hacerlo con materiales de primera, que no vayan a hacer una cochinada como ahí el distribuidor vial de salida Charo, que no vayan a usar al dragón porque ese dragón nos salió una pinche lagartiga horrible, o sea, no, no, que lo hagan bien y que sea un trazo que beneficie a toda la ciudad. Yo tomaría en cuenta, y hasta si me permiten, recomiendo que se tome en cuenta la opinión de Carlos Padilla Macié, escucharlo, valorar todas sus opiniones y todos sus argumentos, y hacerlo. Además, les adelanto, yo ya se los había hecho esta semana, se va a hacer, hombre, se va a hacer, se va a construir, nada más por algo muy sencillo, porque lo necesita la ciudad, y porque ya no se va a estar al contentillo de grupos que solamente quieren boicotear el desarrollo de algo tan hermoso que conocemos y que queremos que se llama Morelia. Pero yo se lo dejo a usted, dejo el balón en la cancha de las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Mándenos, por favor, mensaje de texto desde su teléfono celular al siguiente número 4431-11-7653 y díganos si está a favor o en contra de la construcción de un nuevo acceso a la Loma de Santa María. Lo puede hacer también a través de Twitter, arroba Juan José Rosales y de Facebook, Frecuencia Informativa Libre. Nada más, no lo haga como aquí recibí un mensaje que dije, discúlpeme por favor, ofrezco una disculpa de antemano, primeramente a la familia López que nos presta esta señal y también a toda la audiencia. Dice, ya deja de hacerte buey pinche vendido, critica al gobierno que no sirve para nada, nada más para robar. Dice, a mí me manda mi conciencia buey vendido y no estoy de acuerdo con que corten más árboles. Si de por sí ya no llueve buey, conciencia. Y dice que se llama Pablo Larrea. Yo creo que además de conciencia, señor Larrea, se debe de tener educación. Y le pido de favor que si va usted a hacer uso de esta herramienta ciudadana para dar testimonio de lo que le enseñaron en su casa, se abstenga de hacerlo y deje el espacio para personas que quieren dar a conocer su opinión. Si fuera usted tan amable. Y de una vez, para todos los que quieren usar esto para descargar sus frustraciones, hay un chorro de señales y de sintonías que pueden escuchar. Aquí queremos ciudadanas y ciudadanos responsables de primera y comprometidos. A favor o en contra, pero que presenten sus argumentos. Esto es Radio Tormenta, a través del 1600 de amplitud modulada, frecuencia informativa libre. Twitter. At Nissan, our ideal is innovation. Five all-new models over the next 15 months, including a completely reimagined Ultima. Welcome to our most innovative year ever. Nissan. Innovation for all.